Estamos aquí todos los trabajadores de la fundación apoyando este proyecto que ha estado por nuestro presidente de sembrar, de cultivar la tierra y bueno estamos muy contentos de venir a compartir con las madres y también aprender acerca de la siembra y cómo se deben de tratar las plantas primeramente las admiro porque es un trabajo fuerte y ellas se han dado a esto y de verdad también estoy muy contenta porque uno aprende pues es experiencia para uno para uno también más adelante o en sus hogares poder poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo aquí